Hola, hola. Bienvenida a la comunidad de Linux a una nueva entrega y a una nueva distribución que vamos a probar. Esta va a ser parte de la máquina de escritorio que voy a utilizar. Así que, bueno, me pareció buena idea ir filmando todo lo que le voy a ir haciendo, las cosas que le voy a ir instalando a medida que pasa el tiempo. O sea que yo hago programación, creación de sitios web, aplicaciones de escritorios, también manejo mucho lo que es la ofimática, entre otras cosas de uso cotidiano de una distribución de Linux. Así que, es el momento de probar Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Y bueno, en este primero, lo que yo haría sería lo siguiente. Lo primero sería actualizar el sistema, y lo hacemos con el comando sudo apt update, ponemos la clave, y luego que se descarguen todo lo que hay disponible, hacemos un upgrade, y de esta forma mantenemos el sistema actualizado. Le decimos que sí, y esperamos. Muy bien, ya casi listo por terminar. Muy bien, en instalaciones o actualizaciones muy grandes, como esta que se hizo, es conveniente reiniciar el sistema, pero bueno, no lo voy a hacer por una razón de que estoy haciendo el video. Pero, sería muy conveniente reiniciar el sistema. Ahora, lo que yo uso mucho con el tema de la pandemia acá en mi país, me imagino que en otros lugares también, es el sistema para tener las clases online, que se está usando hoy en día mucho el Zoom. Así que vamos a instalar el Zoom, y tenemos dos formas de hacerlo. Ir hasta la página web, o hacerlo desde la tienda de Ubuntu. Vamos a hacerlo desde la tienda de Ubuntu, porque considero que es mucho más rápido y mucho más simple. Y aquí tenemos la primera opción disponible, si no aparece aquí en estas opciones, simplemente deshacemos clic en esta lupa, y escribimos el nombre de la aplicación que estamos buscando. Esperamos que se carguen las opciones. Seleccionamos Zoom Client Recuerden poner el nombre completo. Hay veces en que solo poniendo Zoom, no es suficiente. Deberían poner todo completo para que les aparezca. Hacemos un clic Y aquí Instalar Agregamos la clave de Superusuario Y esperamos el proceso de instalación. Hay que recordar que cuando instalamos desde la tienda Lo que hacemos es bajar un Snap Un Snap Es como una imagen ISO Que Va a contener a la aplicación Y Va a necesitar de Uno o varios cores Que también se bajan en forma de ISO Y se montan en el sistema Como un dispositivo loop Es como Que no necesitamos Que nuestro sistema Tenga las bibliotecas Necesarias para ejecutar esa aplicación Es como que la aplicación Viene Contenida en una imagen ISO Esa imagen se monta En nuestro sistema En nuestro árbol de directorios Y bueno Llama A su propio core De Snap Mientras se instala Zoom Lo vamos viendo Es bueno saber Cómo funciona Si yo pongo LSBLK Van a ver todos los Loops Los dispositivos loop Que les mencionaba Y bueno Aquí tengo El core de 17.05 Core 18 Es utilizado por algunas aplicaciones Y lo que estamos Ahora Es Instalando Zoom Client Zoom Client Este Snap Por sí mismo No funcionaría Pero Si va a funcionar Utilizando Alguno de estos Core Dependiendo Del que Necesite Aquí terminó Le podemos dar Permisos Si Este permiso Es para Grabar El sonido Y bueno Y esto No lo he estudiado Mucho aún No quiero decir Así que Simplemente Quería tener Zoom En mi sistema Ya se encuentra Instalado Y lo podemos Verificar Simplemente Haciendo click A estos Ravioles Y buscando Zoom Si lo vamos a usar Muy seguido Le podemos hacer Click Derecho Y lo añadimos A favoritos Con esta acción Lo que va a hacer Es colocarlo aquí Le damos click Para que inicie Y esperamos A que se cargue La aplicación Desde los loops La primera vez Siempre Va a demorar Un poquito Acaba de Iniciar El programa Recuerden que Puede La primera vez Puede demorar Un poco Tiene que Ajustarse A nuestro sistema Pero Recomiendo Para tener una pista De que si se está Ejecutando algo Que miren La luz De su computador De su computador Personal De su notebook O de su PC de escritorio Si hay actividad En el disco Ahí van a saber Que algo está haciendo Porque De lo contrario Puede quedar Como que no estuviera Haciendo nada Y no sabemos Que está pasando Pero en realidad Se está cargando Todo La aplicación A través Del snap La otra forma De instalar Es Desde Su Probamos Que si funcione Y si Aquí me está pidiendo Este es el nombre De usuario Por lo general Pero bueno Está funcionando bien Otra forma De instalar Zoom Es Yendo a su Página A su sitio Web Y descargar El instalador Para nuestra Distribución Escribimos Zoom En el buscador De google Y bueno Nos vamos a la zona De downloads O simplemente Escribimos esto En la dirección Zoom Punto Us Barrita O dash Download No es dash No es slash Aquí Vamos a tener que Seleccionar El cliente Para linux Y seleccionamos Una distribución Yo estoy en ubuntu En este momento 20.04 Mi arquitectura Es de 64 bits Si queremos A ver la arquitectura Que estamos manejando En nuestro ubuntu Simplemente Hacemos Un name Menos a O menos r Perdón Ops Menos n Menos La verdad que Ya me olvidé Cual es Un name Linux Help Y tengo Muestra Kernel Machine Processor Menos p Hardware Platform Ok Menos i Muy bien Así que hacemos Un name Menos i Y tenemos que es De 64 bits X86 64 Venimos aquí Seleccionamos X86 O 64 bits No hay otra opción Así que 20.04 Es mayor que 14 Le damos Descargar Y nos va a descargar Este Archivo Que se nos va A quedar Guardado En Nuestro PC Yo ya lo tengo Guardado Lo tenemos Descargado Al PC Yo ya lo tenía Descargado Simplemente Abrimos una Terminal Aquí O me traigo La terminal Que tengo Acá Que ya está La letra Más grande CD Perdón Descargas Apps Ya ven que Estoy aquí Zoom Simplemente Ejecutamos El comando Sudo Dpkg Menos i Zoom Al ejecutar Este comando Lo vamos Lo vamos a instalar A través del instalador Que descargamos Del sitio web Si yo no tengo problemas Con dependencias Que no están Satisfechas Simplemente Luego Ejecutan este comando Sudo Apt Esto O Menos cf Esto Corregirá problemas De dependencias En el caso De que Surjan Muy bien Ya tenemos instalado Zoom Para nuestras Videoconferencias De estudios O Para conectarse Con la familia O para lo que sea Lo siguiente Que podría hacer En este Video número 1 De acondicionamiento De mi Distribución Es quitar Algunos Iconos Innecesarios Simplemente le hago Clic Y lo quito De favoritos Este no lo voy a usar Y quitar De favoritos Muy bien Y Esto ha sido todo Por Este video Número 1 En el siguiente Vamos a ver Que necesito Y seguramente Lo voy a Grabar Y subir A youtube Nos vemos Chau